Gracias por ver el video. No, ya, ya. Ya calabació. Para arriba, ¿no? Un poquito para acá. ¿Hay mero? Un poquito para arriba. Un poquito para arriba. Quedó bien pesada esa madre. Pero pesada, madre. Pues ya la seguía empujando. Ah, ya no. ¿Por qué no? Luis, Luis, Luis. Luis, Luis ya no está. Ahí viene. Carlos. ¡Carlo! 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 ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! El setelo de aquel lado El setelo de aquel lado El setelo de agua El setelo de agua La venta El setelo de agua pero no se porque voy a sacar uno de la guache pero como me desesperé por no traer numero ha quedado un chip y me dijeron no con el mismo chip ya lo puedes cambiar el plan si tu puedes hacer un plan que plan trae tu ahorita? no lo se wey pero si hay internet de la entrada es que se hace el plan si pues hay que ver si hay que ver para aca peludo asi mero asi ahi viene amigo que luiz? que? como? direccion que? asi como va? luiz asi como va? para donde le direccion? aonde quiera papá aonde? 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 dale winch dale winch winch fuerte fuerte no no se arranca trae dos puntos de aonde? 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 fuerte aonde? 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 ae mero aonde? aonde? ahonde? aonde? ¿aonde? tenemos hacemos turritos me es Zhang hay bloc 1 wey déjalo déjalo que tal no? es por bluetooth? y por bluetooth nos ha encontrado Rogelio desde allá esa chinga es que es bluetooth? oye Rogelio esperate wey quítate ahí Rogelio ponle otra velocidad wey subete de aquel lado wey oye la luzita oye que se va a ir ahí de hecho ahí se va a ir a apagar viejito pa finito finito eeeh such a eeeh such a